¡Hola Lobs! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos con Mauro yendo a la Juntada FA acá por Recoleta y está muy lindo el día pero hace mucho calor, así que esperemos no tener tanto calor ahí adentro y bueno cuando lleguemos vamos a filmarles un poquito para ver porque está en otro lugar, así que bueno, dentro de un ratito nos vemos. Hola Ahí está, le damos amigos, espectacular todo, vamos a hacer un poquito las remedillas. Le damos la FA loco. Está bien el tema que para que a él a los planificados. Ahí va, eh, corrujo. Después le traté de explicar lo de las federaciones que le sacaron a nosotros. Ahí está el estrés. ¡Sí! ¡Sí! ¡Feliz domingo gente! Estamos tomando unos matecitos. Mauro está ahí trabajando. mientras nos tomamos estos ricos mates miren qué espumita que tiene que bien porque últimamente los mates la verdad que están quedando un poquito lavados no les pasa a ustedes a mí me pasa seguido mauro está de testigo así es moro en mi hija moro y vamos a ver dónde están nuestros bichitos los voy a buscar bueno acá está hendrix hay que fui acá que tenés tenés mucho sueñito estás cómodo en la maceta no se lo ve bastante cómodo a hendrix muy chiquitito tiene sueño bueno él va a seguir durmiendo y aquí está hoy mi amorcito está acá ay mi amorcito le da besitos a papá nos cambiamos de lugar te viniste cerca de mamá y papá me gusta está me puede estirar bien está firme te amo bebot hermoso te amo mamá te amo te amo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.